Bueno, continuamos con más en la Casa de Café Caliente, gracias a mi hermosa Vianita por esta información y es momento de saber qué nos separan las estrellas, qué nos dicen esas predicciones en el horóscopo de la Casa de Café Caliente. Comenzamos con el signo de Aries, tu popularidad aumentará a partir del día de hoy, aunque claro, esto no quiere decir que vas a conseguir todo lo que deseas en la vida, así que ten en cuenta este consejo. Y para Tauro, tu vida social está favorecida el día de hoy, te sentirás alegre, con deseos de compartir y de hacer felices a los demás. Y para Géminis, la intolerancia y los rencores están comenzando a desintegrar todo aquello que tanto trabajo te ha dado. No lo permitas, no dejes que esos malos deseos se apoderen de usted. Y para Cáncer, no subestimes las actividades que tienes programadas y las postergues para más adelante. No caigas en la mediocridad. Y para mi signo de Leo, mi querido signo, estarás mejor con tus amigos que con tus seres queridos. Despreocúpate un poco, nada cambiarás con lamentarte en la vida. Y para Virgo, te sentirás entre dos caminos a elegir. Ambas opciones son tentadoras. No te apresures, deja que el tiempo actúe como una guía para ti. Ahí estaba, señores, la primera parte del horóscopo. Me recordó esta última predicción a la famosa novela de dos mujeres, un camino. Cuando tenemos dos caminos en la vida, señores, hay que tomar una buena decisión para después no arrepentirse. Pero continuamos con más aquí en la Casa de Café Caliente. Y comenzamos con el signo de Libra, el signo de Luisito. Deberás prestar especial atención. Luis, presta atención a su salud y si sufre alguna dolencia, será oportuno encontrar la solución y deje ya la amargura. Y Scorpio, podrás ampliar tus horizontes gracias a un acontecimiento que mejorará notablemente tu situación profesional y personal. Presta atención a esto. Y Sagitario, deberás ceder terreno a ciertas dificultades si pretendes solucionarlas más adelante. No desesperes, esto es solo temporal y para Capricornio. Hoy tendrás varias oportunidades de conocer gente nueva. Que bueno, no te cierres, es un buen momento para ser nuevos amigos en tu vida. Y para el signo de Acuario, dentro de poco lograrás una meta. Una vez que hayes lo que buscas, tendrás un nuevo obstáculo que vencer. Y de eso se trata la vida. Y para Pisces encontrarás la fuerza para cambiar aspectos negativos y salir adelante en situaciones complicadas a las que te deberás enfrentar, señores. Pues ahí estaba el horóscopo en la Casa de Café Caliente, en la segunda parte. Usted siempre que reciba estos consejos, pues obviamente adquiéralos con esa actitud positiva. Día con día levantémonos y luchemos por estos sueños sin dormirnos, como lo mencionábamos también al inicio del programa. Continuamos con más aquí en la Casa de Café Caliente. Continuamos con buenos consejos.